Ya están conversando, creo. Gracias, mi amor. Nada, mi amor. De verdad es muy bonito. La película está bien entretenida. ¿Qué vas a hacer más tarde? Ir a mi casa. Ah, pero mejor vamos a algún otro lado. Yo vine en carro. No, tengo que estudiar matemáticas. Yo te puedo ayudar. Soy buenísimo en matemáticas. No, gracias. No es necesario. ¿Qué haces? No me vas a decir que no quieres lo mismo. ¡Cochino! Se suponía que tenía que ser un buen chico. Pero, Lu... Después hablo contigo. Una vez más, perdóname. No te preocupes. Para la próxima te consigo un amigo menos mandado. ¿Qué? Te veo más tarde. Ya. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el cine? Más o menos. No me dijiste que ibas con Nicolás. No, yo tampoco sabía. ¿Estás bien, hija? Sí. Yo siempre estoy bien. No me dijiste que ibas con Nicolás. 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 ¡Gracias!